... Listo para enfrentar una huelga a dos semanas de las elecciones. Así dijo estar el gobernador en medio del impase que hay entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Lautier. Mientras, el presidente del Senado se ofreció una vez más como mediador de este conflicto... ...tras concluir una reunión que sostuvo con un grupo de sindicalistas. Estos manifestaron apoyar la candidatura de Tomás Rivera Chatz, quien criticó la marcha Prohibido Olvidar. Sugei Lamela tiene el reportaje. La convocatoria del domingo fracasó porque hay paz laboral. Así el presidente del Senado resumió la marcha Prohibido Olvidar. Aseguró que su administración ha mantenido un diálogo fructífero y que así lo aprueban las veces que ha mediado en conflictos obrero patronales. Durante un encuentro con líderes sindicales, cuestionó que Federico Torres Montalvo haya encabezado la convocatoria después de haber intercedido a favor de su convenio colectivo en edificios públicos. Sin embargo, fue cauteloso y evitó etiquetar con algún partido a quienes delinearon la marcha. A pesar de la amenaza de huelga de la UTIER, insistió en que hay paz laboral, una frase que también invocó el gobernador tras asegurar que confía resolver el impase. Y apenas queda un par de sindicatos, UTIER siendo uno de ellos, por firmar. Con todos los demás tenemos convenios multianuales. O sea, que hemos tenido el trabajo en equipo y esa paz laboral que todos deseamos para que Puerto Rico eche adelante. El gobernador aseguró que solo faltan 10 cláusulas por negociar, restando la importancia a que se tratan de las económicas, las más difíciles, dentro de una negociación. Aún así, dijo que su gobierno está preparado para cualquier emergencia, como lo sería una huelga. El presidente del Senado reconoció que a este encuentro no se invitó al liderato de la UTIER porque se encuentran inmersos en el proceso de negociación colectiva. Sin embargo, dijo estar disponible a interceder en este conflicto obrero patronal siempre y cuando se lo solicite. Rivera Chatz negó que detrás del discurso de paz laboral estén buscando que los sindicatos inviertan en alguna campaña mediática a favor de sus candidaturas. Dijo que aceptarlo sería subestimar la capacidad del trabajador. No hace falta campaña alguna. El récord de trabajo habla mejor que cualquier pauta política. Nosotros estamos recomendando que también se apoye el señor gobernador Luis Fortuño porque fue el que firmó también las leyes. Otros optaron por ser más precavidos. Yo respaldo al presidente del Senado en el carácter ya de la matrícula. No haría lo que han hecho otros sindicatos. En Capitolio, Sugei Lamela, Las Noticias Univisión. Univisión. Pero no todo.